9-1-1, ¿cuál es su emergencia? Escucha, estoy en Elisabelita, en la calle primera Le estoy llamando porque hubo una balacera Hay varios cuerpos tirados en la acera A eso lo mató un psicopata, no lo mató cualquiera A uno en el brazo le pegó un balazo Que le dio en el corazón, ahí mismo de un solo fuetazo Espérese y cójalo al paso Que estoy revisando el otro para explicarle bien el caso El mismo es quien le habla Y en mi derecha hay una tabla En mi izquierda este teléfono usted nada más habla, habla, habla Sé que la policía te encamino Que la suerte y la muerte separan hoy mi destino No le valió, hace lo que quiera No le valió el millón que cargaba en su cartera Y el guardaespaldas que pagó la vida entera Porque yo sabía que a ese había que darle la primera Yo estoy aquí con una misión Yo no voy a hacer tiempo a nadie, yo no voy a caer en prisión Quizá usted crea que soy un criminal Pero empezaron a grabarme todos en vez de llamarla ¿Usted tiene problemas con la justicia? Aquí la justicia en mis cojones Tengo puestos mis pantalones La ley que no me pudo ayudar que se ponga a escuchar Como sufren algunos corazones que mueren muy lento Como sufren y mueren muy lento ¿Pero por qué usted lo hizo? Mi pequeña Sofía Quien a los dos se parecía Que tenía 18 por el cuerpo que tenía Su madre y yo nos dejamos porque ella salía Con un galán que ella pensó que serviría Porque tenía mucho dinero Y el canalla a mi niñita le puso el ojo primero Y muero cuando supe que la violó Y luego con plata Su mamá cayó y pagó como en una subasta Cuando me llama a mí, di que pa' juntarnos Lo mandé pa'l infierno con los cuartos en la mano Ahora yo salgo a la noticia Y pa' que me ignoran Porque el que demandé tenía millones Esto es una injusticia si los buenos se van Solo quedan corruptos y ladrones Ellos me soltan y les solté Ellos me soltan y les solté Ellos me soltan y les solté Ellos me soltan Espérate, espérate Y la justicia en mis cojones Tengo puestos mis pantalones Ley que no me pudo ayudar Que se ponga a escuchar Cómo sufren algunos corazones Que mueren muy lento Oh Cómo sufren y mueren muy lento Oh Black Fristal On the beat Con todo el flow record Block 3 Music Ra Obviamente Pero Júper El Podeno De Hoy 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 Today Gracias por ver el video